De mala hasta Puerto Rico, dímelo Jota, el diamante de la tinta, este es el Rich, broda, escucha. En aquella oscuridad, una luz que no cesaba, era Jota, el diamante de la tinta, ese es mi pana. Cuatro años en prisión, fueron parte del proceso, hoy en día quema tinta y así se gana sus pesos. El tipo se ganó su nombre a pulmón, quema tinta como nadie, es un cabrón. Algunos piensan que el tipo es de Bayamón, pero nació por San Juan, se crió en el Calentón. Creció en Fajardo, tierra de puro campeón, es el hijo de Judite, el que brilla como el sol. Es el mismo que creció en un hogar humilde, él era pobre pero no supo rendirse. Cuántos dijeron que nunca sería nadie, no creyó en ninguno y ese fue el detalle. J.R. es un hombre de mucha fe, nunca tiró la toalla, tenía mucho que perder. Es un padre dedicado, dos hijos amados, un pacto que no ha cambiado. Pacto de almas que firmamos desde el vientre, escrito estaba que nos encontremos siempre. En la vida tú eres quien labra el destino, son tus decisiones las que guían tu camino. Tuvo un sueño y hoy mira como lo cumple, fue su carnalito que siempre le echaba lumbre. Gracias a Eri que siempre le vio el talento, es que J.R. rompe cuando pinta un cuerpo. Pinta y siempre se ve de pinta, un maestro experto pa' quemar la tinta. Activa su modo zen, conecta con el alma cuando dibuja en tu piel. De Guatemala pa' PR, pa' este tema, pa' mi carnal el que la tinta te quema. Tantas cosas que decir, mucho que contar, cosas que te puedo hablar y otras que ni hablar. El diamante de la tinta si le dicen, la vida es dura lo cuentan sus cicatrices. Días felices, a veces días grises, tú eres bueno por eso es que te bendicen. Solo deseo tu luz nunca finalice y que tu nombre suene por todos los países. Este es el Rich broda, siempre voy a decir J.R. delgado que vos sos un hermano.